Tú tienes algo que me tiene loco, loco enamorado Serán tus besos o tu cintura que me tiene hipnotizado Me usas y no sé por qué me siento bien, tan mala y ahora sí me tienes a tus pies Vido una locura y yo te apuesto que me atrevo, me lanzo y después lo pienso Te sigo la corriente como agua en el río, esos labios mojados me hacen sentir vivo No encuentro ya la forma de echarte al olvido, sigues apareciendo aunque no estés conmigo Tú lo oís Te confieso, si no te tengo me pongo desesperado Te lo repito, que me tienes loco, loco enamorado Me usas y no sé por qué me siento bien, tan mala y ahora sí me tienes a tus pies Vido una locura y yo te apuesto que me atrevo, me lanzo y después lo pienso Te sigo la corriente como agua en el río, esos labios mojados me hacen sentir vivo No encuentro ya la forma de echarte al olvido, sigues apareciendo aunque no estés conmigo Te sigo la corriente como agua en el río, esos labios mojados me hacen sentir vivo No encuentro ya la forma de echarte al olvido, sigues apareciendo aunque no estés conmigo Yo te sigo la corriente como agua en el río, sigues apareciendo aunque no estés conmigo Yo te sigo la corriente como agua en el río, sigues apareciendo aunque no estés conmigo No encuentro ya la forma de echarte al olvido, sigues apareciendo aunque no estés conmigo Yo te sigo la corriente como agua en el río, sigues apareciendo aunque no estés conmigo